La propuesta presentada por la Comisión Conjunta de las Comisiones Generales de Comunidades Autónomas y Constitucional en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución con la incorporación de los votos particulares aprobados, que son los siguientes. El primer apartado del voto particular del Grupo Nacionalista de la Senadora Julio y del Senado Rodríguez Cejas. El voto particular del Grupo Parlamentario Socialista y el voto particular del Grupo Parlamentario Popular. Para su aprobación se requiere la mayoría absoluta de la Cámara. Comienza la votación. Señorías, el resultado de las votaciones presentes 262, votos emitidos 262, sí 214, no 47, abstenciones 1. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución con la incorporación de los votos particulares ya referidos. De dicho acuerdo se dará traslado al Gobierno, a la Generalitat de Cataluña y al Congreso de los Diputados. Señorías, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.